Hola, yo soy Yes, May. ¿Qué es? ¿Verdad? Y ahí les plantearemos la vida de May. ¿Cómo se hace? May, tiene un niño al que le gustaba mucho. Jugar. Tu papá lo había indicado. En una rodilla tan chiquita. Él era muy inteligente. Siempre que a mí me decía algo, él respondía. Y eso. Pero algo no le gustaba. Que nadie lo quería. Solo por ser. Solo por tener un ojo. No te quiero. En la rodilla. Los niños lo pedían y los niños lo pedían. No te quiero. Un día estaba muy feliz. Porque su papá, porque su papá nos había tratado. No te quiero. Para él no fue tan difícil. Porque cada día sufría mucho. Y fue muy fácil. ¡El pie! ¡El pie! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!